En el fondo ahora ganó Campo, ganó Campo, está el tercero, está el tercero, sí, 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 gol, 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 Acevedo, dame un abrazo Gallo, gol, 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 gol ¡Idol! 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 ¡De Racing! ¡De la Academia! ¡De Nueva Italia! ¡De Acevedo! ¡En el día del niño! ¡El regalo lo trajo Acevedo! ¡Feliz día Federico Acevedo! ¡Por uno! ¡Por dos! ¡Por tres! ¡Acevedo en el día del niño! ¡Juega como en el patio de su casa! ¡La acomodo en un ángulo! ¡Feliz día del niño! ¡Gana Racing! ¡Sonríe Nueva Italia! ¡Una vez más! ¡La pelota! ¡El mejor regalo! ¡Se lo lleva Acevedo! ¡Gol y el Racing!